Música Riyadh, Arabia Saudí, una larga lista de videojuegos populares será prohibida en Arabia Saudí luego de que surgieran acusaciones de que dos niños se suicidaron por ser motivados a hacerlo en un juego en línea, informaron las autoridades. También puedes leer, polémica por la violación de niña de 7 años en un videojuego, un total de 47 videojuegos quedarán prohibidos, entre ellos Grand Theft Auto V, Assassin's Creed 2 y Witcher, por violaciones anormas y regulaciones no especificadas, dijo el lunes la Comisión de Arabia Saudí para medios audiovisuales. Ilustrativa Foto F Foto F Arabia Saudí suicidios Foto F